El que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es poderoso, la otse. Deporte Iaido Iaido significa I, espíritu, hay armonía, tu camino. Iaido es un arte marcial japonés donde su principal objetivo es saber utilizar las técnicas de desenvaine, corte y envaine del sable japonés. La katana es el arma principal del samurái, dicho sable tiene aproximadamente un metro de longitud y puede llegar a pesar un kilo. Para iniciar este deporte es necesaria la concentración, respeto, disciplina, constancia y sobre todo la coordinación. En la práctica se inicia con un sable de madera para finalmente ser un portador digno de la katana. Remóntate a las épocas antiguas y llega a ser un gran samurái, siendo protector y guardián, honorificando este deporte. El hombre que ha alcanzado la maestría en un arte lo revela en todas sus acciones. Proverbio Samurái Estrebori